Y el premio Metropolitano es para... ¡Eugenio Rubio por la Divina Ilusión! Eugenio Rubio acaba de ganar un premio Metropolitano de Teatro por su interpretación de un joven seminarista. Ay, a mí me dijeron que tenía que ser súper rápido y el primero no me lo esperaba, pero quiero agradecer infinitamente a mi mamá, a mi papá, a todos mis hermanos que están en Tepic viéndome. Quiero agradecer especialmente a Boris, a todo el equipo de la producción de La Divina Ilusión, que son magníficos. Ay, qué raro estoy hablando, pero muchísimas, muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer infinitamente también a la gente que hizo posible esta noche, sobre todo al público que de lunes a domingo va al teatro, a todas las salas. Gracias, 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 gracias.